La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, a través de la Red de Educación Continua y la Comisión Diversidad, Equidad e Inclusión, presentan la infografía. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué dedicamos un día a la mujer y la niña en la ciencia? La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030, según la página oficial de la UNESCO.